Por tanto, se resuelve que condenada a acusado Luis Amado Herrera Díaz, de 22 años de edad, soltero, comerciante, este día, a la pena de 12 años de prisión por ser actor directo del delito de violación agravada en percusión de Daisy Merales por Neymar King, de 35 años de edad, quien había caído a un lado de la carretera, circunstancia que aprovechó el acusado Luis Amado Herrera Díaz para acceder carnalmente a la víctima, que le encontraron presencia de espermatozoides que a través de las pruebas científicas se encontró que es un genético del acusado Luis Amado Herrera Díaz. El arrestado permitió las acciones prohibidas con dolor, pues se aprovechó del estado de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima y no podía oponer resistencia ni ser auxiliada porque se encontraba sola, y con la presunción de que se encontraba en estado de inconsciencia, puesto que esta falleció a efectos que recibió de un pedazo de ladrillo que le impactó en la parte derecha del pueblo. 12 años, dijo las jueves. 12 años. ¿Cómo la valoran? ¿Regular o satisfactoria? ¿Regular? No, satisfactoria. ¿Por qué? Porque yo no quería que le caiga a mi gente. ¿Tienes 6 años? Con la ley de Dios me dice que Dios lo acusbe hasta el momento que el Señor cree, que te cree, porque el Señor es el que va a hacer la justicia, no son los hombres ni nadie, sino que Dios es el que va a hacer la justicia para esta gente que mató a mi hijo, que la pregó de la libertad. No, 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 no. ¿Cuándo voy a recuperar a mi hija en esos 12 años que va a estar ahí? Ni que esté 30 ni que esté 40. ¿Sabes? Una niñita de 5 años. Ahí tengo una niña que estamos criando. Tal vez usted lo ha visto ahí. Sí, bueno. Es cierto que siendo el asesinato, como no estuvo tú, que me va a hacer nada, pero sí, está la violación. Y violó como que haya violado. Una niña, porque está indefensa. Entonces yo digo que la justicia no es una niña. Que apelé este caso porque... Si quiera que le quiera los 15 años, ellos que no lo decían. Si quiera que le quiera los 15 años, ahí le muere la ley, le buga la ley. ¿Cuántos niños dejó de 15 años? Dejó 3. ¿Correcto? Uno de 5, otro de 18 y uno de 15. II. ¿Cuántos niños dejaban más de unaaraadinga? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños dejó de 15 años? ¿Cuántos niños dejó de 15 años?